todas las mañanas inicia el día con buen pie mente positiva escuchando a isa valen y la matutina sin miedo al fracaso todas las mañanas con isa valen bienvenidos esto es matutinas con isa valen te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación también a través de ti ar ministris y en instagram como arroba y se valen 7 el tema de hoy es misión y el título de la matutina de hoy es la oración intercesora efesios 6 19 y 20 nos dice oren también por mí para que dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el evangelio oren para que yo hable de él sin temor alguno comencemos el escritor nos cuenta su historia de la siguiente manera sonó el teléfono era una amiga que tenía un grave problema la escuché hasta que comenzó a llorar tenía un grave problema no podía hacer nada por ella finalmente respiré y le pregunté quieres que ore por ti y gritó por favor ahora por mí entonces ore querido dios no sabemos qué hacer y no vemos solución a este problema pero tú todo lo puedes por eso colocamos este problema en tus manos orar me calmo y me bendijo tanto como a mi amiga desde moisés intercediendo por los hijos rebeldes de israel hasta pablo pidiéndole a las iglesias que oraran por él la biblia nos enseña que debemos orar unos por otros pero el secreto es orar especialmente por aquellas personas que parecen estar más lejos de dios los que nos hacen daño los que piensan que no necesitan de dios los que piensan que son un regalo de dios para el mundo pero que a ti te habría gustado que se hubiera quedado en casa nuestro testimonio se desvía haciendo la obra del espíritu santo tratando de convencer a la persona de creer y actuar como nosotros queremos nuestra obra consiste en tratar de hacer lo que jesús hizo aquí en la tierra amar a las demás personas ser un buen ejemplo y orar orar y orar la oración es poderosa hace unos minutos un amigo con el que no había hablado hacía tiempo me envió un correo diciéndome que estaba orando por mí sus palabras significaron más de lo que se imagina pero más allá de lo bien que se pueda sentir una persona a dios le encanta usar nuestras oraciones para bendecir a otros de alguna manera la oración permite que el espíritu santo impacte en otras personas dios nunca se impone pero dado que ha elegido alcanzar a otros a través de nosotros usa nuestras oraciones como una forma sobrenatural de tocar a los demás en santiago 5 15 y 16 la biblia dice y cuando oren con fe el enfermo sanará y el señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados por eso confiesen unos a otros sus pecados y oran unos por otros para ser sanados la oración fervorosa del justo tiene mucho poder le damos una vez más el versículo efesios 6 19 y 20 nos dice oren por mí para que dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el evangelio oren para que yo hable de él sin temor alguno el título de la matutina de hoy fue la oración intercesora y el tema de hoy fue misión mañana te espero con otra maravillosa historia comparte y bendice de la matutina de hoy